Y siguiente nos trae otro banda de online, de ese participante online, que es el siguiente que se llama, Nadine Van Mas Aker Robertus, Robertus. Este es el tema de la poesía que nos trae un par, uno, dos, tres, cuatro, uno, un par, más que un par. Nos estamos más contentos con Nadine, sobre todo en el mundo especial para nosotros también, sin pasar palabras y limitaciones. La que me llevaba nuestra historia, fue de infancia, Nadine está gustando, lesa y escribi. A durar poco, pero en el 2016, Nadine a debutar, con Nadine promenó un libro de mucha titular, The Blinder and the Elder Mullen. Escribi diferentes libros, tanto para mucha. Dice nuestra admirada, Nadine dice. En el 2019, Nadine, Alanta Fundación Stichting Ayera Aue y Mañán y nos organizaron diferentes actividades, entre otros. Nadine nos organizaron un festival de poesía, de hecho, en el país, oost y oeste, y afina mucho más. Un aplauso para Nadine. ¡Gracias! 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 y ven y afastan y afastan y afastan y el canto fin por tornar la cara pronta y coquetea su lideresa y fluidez su habilidad para adaptar sin perder más allá de su unidad y tampoco de su riqueza ahora esta mordulosa principalmente ahora hago para conversar para sobre el papelito también ya pueden papel buscar fotografía buscando manera loco de un buco de oro mira estrella quereta solo con estrellas de tira la banda trobe pene la banda ocupar con amor a mí aték ¡Papia mento! ¡Papia mento! ¡Los lenga! ¡Papia mento! ¡Papia mento! ¡Papia mento! ¡Papia mento! ¡Papia mento! ¡Papia mento!